¿Qué cursa en el obrado? Por tanto, el suscriptor juez administrado en justicia de la Nación declara aprobada la demanda, en consecuencia, sentencia de maldado 8 años de prisión en la cárcel de San Pedro. ¡Suscríbete al canal! Más que mi propia vida, qué gran decepción, saber que me engañabas, cómo puedes matar mi corazón maldita. Dime por qué, mi amor, por qué me has mentido, si yo te quería, tanto te amaba. Dime por qué, mi amor, por qué me has engañado, no te importó nada, nada de mi cariño, ahora tú vas a apagar todas mis lágrimas. Y llegó a tu vida, Rindberg, la tona. Música 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 Dime por qué, mi amor, por qué me has mentido, si yo te quería, tanto te amaba. Dime por qué, mi amor, por qué me has engañado, no te importó nada, nada de mi cariño, ahora tú vas a apagar todas mis lágrimas. Música 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 Música